Estados Unidos, con la petulancia que los caracteriza, anunció patrullas conjuntas con Filipinas en el mar de China Meridional. Pero este se quedó en un simple anuncio, y es que China exhibió sus casas disparando misiles que ahuyentaron el portentoso patrullaje de Washington y sus aliados. Fueron varios misiles sin dirección, pero con el objetivo de correr los buques de la Armada neoliberal. Tras este despliegue chino, los barcos enemigos huyeron rápidamente. Sin dudas, el mensaje de Xi Jinping llega en un momento donde Biden activó el famoso AUKUS para provocar a Pekín. Por tanto, la decisión militar asiática genera terror al Pentágono y demuestra la capacidad defensiva de China. ¿Pero qué otras respuestas ofreció Xi Jinping? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande China hace correr a Washington, y es que la Armada imperialista junto a su aliado Filipinas ordenó patrullar la zona del Meridional y tuvieron que salir huyendo, sobre todo porque Pekín activó a sus fuerzas navales y aéreas para defender el canal del sudeste asiático. Por consiguiente exhibió su flotilla de aviones casas y disparó varios misiles para ahuyentar a los navíos que intentaban imponer su hegemonía en el sudeste asiático. Al mismo tiempo desterró a Washington de la idea de ser el rey de los mares. Por el contrario, Xi Jinping respondió a las amenazas y demostró que el Meridional seguirá siendo la ruta comercial de la región más poblada del planeta, sin injerencias neoliberal o imperialista. Por el contrario, el Ejército Popular de Liberación terminó activándose por completo. Además, organizó sus fuerzas de mar y aire con aviones de combate habilitados para disparar misiles y lo hicieron, dispararon, al extremo que tanto Washington como su aliado Filipinas terminaron dando media vuelta y yéndose del sitio donde abocaron a Pekín. Asimismo, dejaron claro que la disputada zona marítima donde la potencia del norte pretende hacer un nuevo enclave castrense no formará parte de los ejercicios militares de occidente de la zona sea reivindicada. Tampoco dan margen para que la soberanía de la zona sea destruida por intereses económicos del imperialismo. Lo cierto es que Pekín reivindica las libertades dentro del canal comercial. Por ende, el Ejército anunció la circulación de sus patrullas en respuesta al teatro de operaciones hostiles que tiene montado Washington, al tiempo que continuarán con la vigilancia rutinaria y no permitirán ninguna injerencia en aguas nacionales. De igual modo, el gobierno asiático emitió un comunicado oficial que declara, las tropas están en alerta máxima para salvaguardar firmemente la soberanía nacional y nuestros derechos e intereses marítimos. Asimismo, insistieron en frenar cualquier actividad que altere la tranquilidad y la seguridad de esta parte del planeta. No obstante, expusieron parte de sus casas y dispararon sin piedad para hacer retirar de manera forzosa a los patrulleros marítimos neoliberales. En ese sentido manifestaron, toda tensión en el mar meridional de China quedará completamente neutralizada. No obstante, el analista militar Song Xiaoping denunció la postura de Biden ante el rechazo ocurrido hace unas horas que movilizó a las fuerzas navales de Xi Jinping y condiciona un encendido de alarma por una posible confrontación en los mares del Mediterráneo y el Pacífico. Todo el mundo sabe quién está creando problemas en ese mar y quién está instigando a Filipinas a que provoque a China, comentó el experto castrense, y anunció que los aviones de combate chinos están listos para responder a las acciones irresponsables del Pentágono. Además, indicaron desde Pekín que en las últimas semanas las amenazas occidentales se han hecho más perceptibles, al extremo que se registraron altercados entre Filipinas y el gigante asiático, sobre todo porque los guardacostas chinos han tenido que disparar un cañón de agua y embestir contra sus buques de reabastecimiento. Lo cierto es que las cercanías del atalón a Jungin, conocido como el Renai China, se produjeron graves daños en el motor de uno de los barcos producto de la rapidez con que Xi Jinping respondió al patrullaje imperialista. De igual modo, la actuación del Ejército Popular de Liberación tuvo que desplazarse hacia menos de 200 millas náuticas de la costa filipina, y es que esa zona marca el límite que la ley internacional norma para delimitar la franja exclusiva económica de un país. Por tanto, las amenazas tanto de Filipinas como de Washington fueron neutralizadas. Por otro lado, el Pentágono continúa haciendo de las suyas, sofocando los ánimos de uno de los países mejores preparados en el planeta. No se trata solo de avances tecnológicos, sino de la creación de una infraestructura militar en la Armada que los chinos diseñaron para responder a actuaciones de ese tipo. Además, después de la acostumbrada alerta, los navíos chinos tuvieron que disparar cañones de agua contra los buques filipinos durante dos misiones de suministro a arrecifes en disputa. Incluso se produjo una colisión entre un buque filipino y un guardacostas chino. De hecho, ambos países se culparon mutuamente por el incidente y difundieron imágenes por sus televisiones locales nacionales, donde se ven ejercicios de disparo real en el mar de China meridional, además del impacto de los misiles contra objetivos estratégicos. Aunque se desconoce la cantidad de soldados chinos movilizados y los aparatos en función de ahuyentar los patrulleros, una vez más Pekín demuestra su poderío y supera a Washington, asestando un golpe en sus estrategias. También refirieron el empleo de maniobras aeronavales por parte de la Casa Blanca para hacer caer a Jinping. Tal es así que emplearon el portaaviones de propulsión nuclear USS Carl Vinson. La Armada Occidental realiza regularmente ejercicios de este tipo para reforzar los lazos entre naciones aliadas y socias, indica un comunicado de la potencia del norte. Sin duda, Washington quiere que los chinos pierdan la tranquilidad y se genere una embestida que puede tener proporciones no solo nucleares, sino que arrasaría con las garantías de una región donde mes tras mes se genera mucho dinero. Por consiguiente, las acciones del patrullero se produjeron en el mismo lugar donde hubo un incidente con barcos chinos recientemente. Esto provocó que Xi Jinping calificara los ejercicios de provocación y lo consideró como un ataque de integridad territorial. China impone respeto con sus casas y aleja a los patrulleros de Washington y Filipinas del mar meridional. Además, ofrece una respuesta a la hostil amenaza que la activación de AUKUS pretende cerca de sus mares y defiende la soberanía regional. La verdad es que Pekín dispara misiles y Washington huye a todo vapor. Vaya miedo, le agarraron a la reacción de Xi Jinping. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande